Hola, soy María y soy pediatra. Si tu hijo tiene 3 años y aún no habla, no te preocupes. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar a los niños de 3 años a empezar a hablar y estimular su lenguaje. Es cierto que cada niño se desarrolla a su propio ritmo. Sin embargo, a los 3 años, la mayoría de los niños ya deberían estar formando frases y usando una variedad de palabras. Si notas que tu hijo no está haciendo esto, podría ser útil emplear algunas estrategias para estimular su lenguaje. Te mostraré los mejores trucos y secretos para lograrlo. Trucos y estrategias para que tu hijo de 3 años pueda hablar. Crea un ambiente comunicativo. Habla constantemente. Habla con tu hijo durante todo el día. Describe lo que estás haciendo, lo que ves y lo que él está haciendo. La exposición constante a palabras y frases le ayudará a comprender y eventualmente a limitarlas. Lee todos los días. La lectura no solo es un momento especial para compartir, sino también una excelente manera de introducir nuevo vocabulario. Elige libros con muchas imágenes y poco texto y señala y nombra las imágenes. Juega juegos que requieran turnos. Los juegos como veo veo o simples juegos de mesa que requieran turnos promueven las habilidades conversacionales. Los niños aprenden a esperar su turno para hablar y a escuchar a los demás. Canta canciones y rima juntos. La música y las rimas son herramientas poderosas para el desarrollo del lenguaje. Cantar canciones infantiles y jugar con palabras rimadas hacen que el lenguaje sea divertido y más fácil de recordar para los niños. Utiliza marionetas y juguetes para crear historias. Los niños pequeños responden bien a las narrativas y al juego simbólico. Usar marionetas para crear pequeñas historias o simplemente tener conversaciones imaginarias con sus juguetes puede animar a tu hijo a participar y a practicar nuevas palabras y frases en un contexto significativo. Rutinas diarias para el lenguaje. Haz del habla una parte de la rutina diaria. Durante el baño, las comidas o el vestirse, conversa sobre lo que está ocurriendo. Esto ayuda a que el niño relacione las palabras con sus actividades cotidianas. Usa preguntas abiertas. En lugar de preguntas que se respondan con un sí o no, formú unas preguntas que requieren una respuesta más elaborada. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿te gusta este juguete? Pregunta, ¿qué te gusta hacer con este juguete? Uso de la tecnología y herramientas, siempre con un tiempo de uso controlado. Herramienta 1. Apps educativas. Existen aplicaciones diseñadas para estimular el lenguaje en niños pequeños. Busca aquellas que hayan sido bien evaluadas por otros padres y profesionales. Herramienta 2. Los vídeos educativos. Selecciona vídeos que sean interactivos y que animen a tu hijo a repetir palabras y frases. Asegúrate de que sean cortos para mantener su atención. Consulta profesional. Busca una evaluación de un logopeda. Un logopeda es un especialista en trastornos del habla y del lenguaje y puede evaluar de manera efectiva las habilidades lingüísticas de tu hijo. Este profesional observará cómo tu hijo usa el lenguaje espontáneamente, responderá a preguntas y seguirá instrucciones. Además, puede realizar pruebas estandarizadas para medir diversos aspectos del lenguaje. Considera una consulta con tu pediatra. Tu pediatra puede descartar problemas de audición o desarrollo que puedan estar afectando al lenguaje de tu hijo. Sigue las recomendaciones del especialista. Si el especialista lo recomienda, podrías iniciar sesiones de terapia del habla, las cuales están diseñadas para ayudar a los niños a mejorar sus habilidades lingüísticas mediante juegos y actividades dirigidas. Si en tu casa se hablan dos idiomas, ahí está la cuestión. Por lo general, los niños expuestos a más de un idioma toman un poco más de tiempo para empezar a hablar claramente en ambos idiomas, pero esto les da una gran ventaja a largo plazo. Estimular el lenguaje de un niño de tres años es un proceso lleno de paciencia y constancia. Con estos trucos y secretos estarás bien equipado para ayudar a tu hijo a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Recuerda, cada pequeño paso cuenta y pronto podrías ver grandes avances. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!